Tenemos una baja de Adrián, una baja de Gladys que tampoco va a llegar y el tema de Rafael Llorente que estará más o menos un mes fuera. El resto de todos disponibles y con ganas y ilusión como siempre para afrontar este nuevo reto. Bueno, otro jugador, está claro que es un jugador muy importante para nosotros, es un jugador diferencial y de mucho nivel, pero no vamos a caer en excusas ni nada de esto. Tenemos una plantilla de altísimo nivel y también podrán participar otros jugadores que a lo mejor han tenido menos minutos de los que jueguen, pues seguro que lo hacen bien y con eso vamos a salir seguro. Bueno, muchos han sido de corta duración, o el tema de David Navarro y el golpe en la nariz, yo creo que es un tema que se está dando pero tampoco nos preocupa, el trabajo físico es espectacular, el trabajo del cuerpo médico es espectacular también y en ese sentido la verdad que estamos muy contentos. Ya digo, creo que son más situaciones puntuales de golpes y demás que cosas que puedan ser graves. Bueno, el otro día Rafa que se lo hace solo, por ejemplo, pues bueno, también mala fortuna en ese sentido, pero yo creo que el trabajo es muy bueno y también estamos recuperando a gente rápido como el tema de Manrique o el tema de Juan Sebastián. Bueno, está claro que dos partes muy diferenciadas. Creo que la primera parte ya la acabamos muy bien, creo que los últimos 15 minutos fueron muy buenos y pudimos irnos al descanso con 1-2 y una segunda parte pues muy buena, ¿no? El equipo consiguió prácticamente arrollar, el primer saque de puerta que hicimos fue en el minuto 77, lo que también muestra que prácticamente en Mérida ni nos tiró. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad a eso, creo que la relación del equipo fue muy buena, muestra el compromiso que tienen todos los chicos en este proyecto y nuestro objetivo, nuestra misión es darle continuidad a esa buena segunda parte que hizo el equipo. Es un muy buen equipo, nos enfrentamos a otro filial, ya nos hemos enfrentado en la jornada 12 a todos los filiales, nos ha tocado un inicio compartido muy exigente en ese sentido porque sabemos que son equipos diferentes, con muy buen trato de balón, chicos con mucho talento, a nivel técnico pues exquisitos y también muy rápidos de pierna, ¿no? Siempre te exigen un poquito más a nivel defensivo, a nivel mental, a nivel condicional, porque está claro que son jugadores llamados hasta en fútbol profesional, de hecho Villarreal tiene muchísimos jugadores que ya estaban el año pasado en la segunda división, incluso fichajes que ya han tocado en la división como José, la que estuvo en el Ibiza, o son la que viene de Cartagena, entonces bueno, jugadores que ya han tocado el fútbol profesional a pesar de su juventud, muy buenos a nivel individual, un entrenador que también lleva mucho tiempo en el club y que conoce muy bien la casa y las diferentes categorías, tanto en Peñarres como fútbol profesional y un equipo llamado a estar arriba, es verdad que ha tenido un mal inicio, pero estoy convencido de que van a estar arriba porque tanto a nivel individual como a nivel colectivo son un grandísimo equipo. Bueno, creo que son partidos súper igualados todos, creo que las áreas son determinantes evidentemente, por mucho que tú domines el juego, aunque estés siendo superior a nivel de sensaciones, creo que las áreas marcan mucho los partidos, entonces bueno, si es verdad que nosotros no estamos siendo todo determinantes que podríamos ser en las áreas, sobre todo en la área propia, y en Villarreal un poco parecido, creo que sus partidos son muy igualados, muchos momentos en los que ellos son muy superiores a los rivales, pero les está penalizando en exceso a lo mejor las ocasiones que le genera el rival y las que ellos consiguen generar, pues no las están convirtiendo. Entonces estamos en un grupo de máxima igualdad, hay muy pocos puntos entre la zona alta y la zona baja, y creo que una buena dinámica te puede posicionar arriba y una mala dinámica abajo, entonces creo que hay que tener tranquilidad y saber también lo exigente que es este grupo. La categoría, por supuesto que sí, pero creo que también estamos en un grupo que todavía esa igualdad es más palpable. Y somos conscientes que tenemos que mejorar nuestros números fuera de casa, creo que hemos hecho partidos buenos y partidos menos buenos, vamos a ver si somos capaces de hacer un partido completo, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, pero creo que el equipo está preparado para dar una buena imagen, hacer un buen partido y que ese buen partido nos haga conseguir la victoria. Veo a los chicos muy mentalizados, hemos hecho una semana espectacular y creo que vamos a competir muy bien, sí, bueno, al final creo que es una cosa normal, ¿no?, qué menos podemos hacer nosotros que ayudar con lo que tenemos, hemos estado ahora cargando ahí las cajas y demás, bueno, a la altura del club, a la altura de lo que somos, de lo que queremos ser, dar nuestro brazo, aportar nuestro granito de arena y todo lo que podamos aportar, pues seguro que es bienvenido para ellos y es lo que toca ser solidarios, lo hacemos con gusto y lo que te digo, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer desde nuestra posición.